Al inicio de la pandemia, cuando se cerraron las iglesias por primera vez, me permití invitarles mucho a redescubrir algo propio de la iglesia primitiva, y es la iglesia doméstica. Queridos hermanos, ahí donde hay una familia que se reúne a orar, ahí donde una familia bendice sus alimentos, ahí en una familia que en su hogar tiene un lugar, un angulito de oración, y se unen a alabar a Dios, ahí está Dios presente y hace que la familia sea una iglesia doméstica. Ahora, seguimos con confinamientos y seguimos con todas estas reglas de precaución y de prevención de que se siga difundiendo esta pandemia y no sabemos hasta cuándo, pues nosotros respondemos. Si no podemos ir a la iglesia, la iglesia va a nuestras casas. Si no podemos ir a recibir a Cristo, Cristo viene a nuestro corazón. Y si no podemos alabarlo en los templos, tenemos que alabarlo en cada rincón de nuestras casas y ciudades, porque la fe no se refiere a ningún lugar. Se refiere a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra presencia como hijos de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!